Hace unos días, frente al presidente de la república, frente a todos los gobernadores del país, el titular del poder ejecutivo en el estado, Fausto Vallejo Figueroa, signó un compromiso, igual hicieron todos los gobernadores de México, en el cual ellos estaban demostrando, ellos estaban dando una clara muestra de que en cada uno de los estados del país, se estaría aplicando la reforma educativa, tal cual fue aprobada y con las consecuencias que esto lleva. Es un compromiso que firmó delante del presidente, en este caso es particular que nos compete el gobernador del estado de Michoacán. ¿Qué opina la secretaria general de la sección 18 del CENTE en la entidad? ¿Qué significa esto para el gremio de maestros? Que está legalmente reconocido, las otras organizaciones para empezar, ya no tienen, según la nueva ley, ningún tipo de interlocución con las autoridades. Sindicato legalmente reconocido, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Su dirigente, la maestra Angélica Reyes, aquí le explica a usted qué significa este compromiso firmado por el gobernador Fausto Vallejo. Con agrado hemos estado hoy marcando un posicionamiento a nivel nacional desde nuestra dirigencia nacional, precisamente en la firma de este convenio con los gobiernos estatales para Michoacán. Es la esperanza que hoy tenemos los trabajadores de la educación en ir de alguna manera restableciendo el principio del orden en el tema educativo en el Estado. Decir que hoy, ante un tema tan crucial en el Estado por los últimos años, donde se fueron alimentando grupos o expresiones magisteriales y que obviamente al margen de la ley fueron reposicionándose obviamente de una Secretaría de Educación que tenía un gran vacío de autoridad. Decir que hoy por parte del gobierno del Estado ante la firma de este convenio, bueno pues nosotros vemos con un gran agrado, una vez que la gran parte de los planteamientos de esta reforma, bueno pues obviamente están enmarcados en las propuestas que hemos hecho la organización sindical a través de los últimos 10 años. Por lo tanto, hoy estaremos apelando a que esa relación institucional que es reconocida a nivel nacional, a nivel federal, pues obviamente tenga consecuencia también en las entidades federativas y el caso particular de Michoacán, creo que es fundamental también hoy el actuar del gobierno en ese reconocimiento de que nadie puede estar al margen obviamente de la aplicación de la ley. Ahora, esto también vendría ya a equilibrar, vendría a darle más fuerza ya, ahora sí, al compromiso que deben de tener los maestros con las escuelas, con los alumnos, con los padres de familia. Por supuesto que sí, hoy decir que reposicionar la verdadera labor de los docentes en un marco de reforma constitucional tiene que ver con ello, sin embargo existe una fuerza real en el Estado de Michoacán de un grupo de disidencia, que hoy estamos desde esta dirigencia haciendo el exhorto para que se pueda asumir con una gran responsabilidad hoy los liderazgos y que retomemos sobre todo la verdadera vocación y el verdadero sentido de ser maestros y estar con esa responsabilidad en las aulas, en el trabajo cotidiano con los niños y los jóvenes michoacanos. Ahora, maestra, ya hay un compromiso por parte del gobernador y hablando específicamente del caso Michoacán, ¿cuál es el compromiso de los maestros en este momento? El compromiso que hemos dicho siempre y lo hemos reiterado es el compromiso social de estar con ese apego en la responsabilidad en las aulas, hoy sabemos los maestros y conocedores de la necesidad de las grandes reformas estructurales y la reforma educativa primordial, obviamente, creo que hoy todo el mundo sabemos que solamente a través de una mejor educación podemos garantizar una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos y bueno, en el caso de Michoacán tendremos que redoblar los esfuerzos por todo lo que se ha lacerado al sector educativo a través de los últimos años, creo que hoy tendremos que contribuir de manera responsable, pero sobre todo con la congruencia de lo que vamos diciendo, con lo que vamos haciendo día a día en el trabajo que tenemos con los niños y los jóvenes michoacanos. Ahí está el compromiso, el cumplir con mi trabajo, eso es lo que les ofende a los que se hacen llamar democráticos los de la coordinadora, cuando ya por fin el gobierno les dice, oye, si no cumples no te vamos a pagar, ¿por qué? Porque a cualquier persona que se supone, no, a cualquier persona que se compromete a realizar una labor, espera una retribución por esa labor, si no cumple con esa labor, pues que no espere su retribución, eso está mal, pedirles esa bola de zánganos que andan en las calles nada más causando problemas, que se pongan a trabajar, eso es lo que les ofende, la maestra Angélica Reyes lo está dejando muy claro, muy claro, el compromiso con la niñez, con los padres de familia, con la vocación de enseñar. Esto es Frecuencia Informativa Libre.